la calle está dura o no Lusonito? con el leon vamos cuidado el de la puerta es un espacio a ver, llegamos el de la puerta es un espacio estamos aquí con el Mike es fiscalizador de skatepacks el cemento se ve bien el tubo se ve bien este tubo chiquito Venga, venga, venga Ahí está Carepa Carepa, voy a poner tu video bailando Tres soles Bueno, entra Tú lo deberías pagar Sí, pillón y monto Él es el papá, el niño Aprobado, esta fue la que está elegante Con esa sorpresa ya me... Tuve este recibimiento ya 7 veces Mírame, ovejitas, mira, skatepark, biker, bowl, perfecto ¿Qué es el tú? ¿Qué más hay? Fanbox, gradas, barandas Uy, cajillas Jajas Mírame, ovejitas, barandas Mírame, ovejitas, barandas Jajas Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ja, ¡haz, ha, ha! Gracias por ver el video. 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 ¡Está muy bueno! ¡Oh, huevón! Nada, muy bien. Por ahí el bowl que debe tener alguna imperfección. Ahora que me he subido, he sentido por ahí alguna curva un poco rara. Pues no, pero sí, se puede aprender acá. ¡Ahí, seguido! ¡Ah! 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 ¡Ah!